Más de uno. Madrid Norte. Son y el Crespo. Onda Cero. 12.31 minutos de este viernes que te quiero viernes y además 1 de abril estrenando mes primaveral, aunque no lo parezca por la temperatura que tenemos hoy en Más de uno. Madrid Norte. Bueno, pues hoy vamos a aprovechar que se celebra el Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos para conocer más de cerca la importancia que tienen estos elementos de nuestro patrimonio natural, cultural, medioambiental y que se encuentra en riesgo. En Colmenar Viejo se ha organizado una ruta, además de una ruta medioambiental, también reivindicativa y vamos a aprovechar todo ello para conocer más a fondo este patrimonio. En 2021 se celebró el centenario del nacimiento del director de cine Luis García Berlanga, uno de los municipios en los que más marcada quedó la huella berlanguiana es la de Guadaliz de la Sierra. Este fin de semana se celebra la fiesta Bienvenido Mr. Marshall, recordando el rodaje que hace ya 70 años convirtió el municipio en Villar del Río. No será el único plan de fin de semana, esta noche tenemos la oportunidad de ver en San Sebastián de los Reyes una formación muy particular, un dúo de arpas con dos de los mejores arpistas de España e Italia. Vamos a charlar con el componente español, con José Antonio Domene. Repasaremos la actualidad de la semana en tres cantos y también abriremos la agenda de fin de buscando los mejores planes de ocio, cultura y tiempo libre. 12.31 hasta las 2, bienvenidos, es tiempo de lo local en más de uno Madrid Norte. Madrid Norte 100.1 Por fin llega la Semana Santa ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en RentalPlus.es 40% de descuento en el alquiler de tu coche En RentalPlus.es disponemos de la flota más amplia del mercado Busca, compara y alquila al mejor precio, garantizado RentalPlus.es, reserva ahora tu coche cómodamente desde casa En Colmenar Viejo Alcobendas y en RentalPlus.es Oye, ¿y tú cómo llamarías lo del próximo 24 al 26 de marzo? Lo llamaría a la cita imprescindible de la industria dental O sea que lo llamarías IFEMA Madrid Porque llega a Expodental, donde descubrirás toda la tecnología al servicio de los profesionales Entra en IFEMA.es y descarga tu pase profesional IFEMA Madrid, siente la inspiración ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar mil formularios Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso Viendo todos los bancos a la vez Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara Es gratis Idealista Hipotecas ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar Estamos cuidando de ti y de tu familia Una vivienda libre de humedades es sana y segura Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti Descubre la nueva web de deportes de San Sebastián de los Reyes SanseDeporte.es Desde el 14 de marzo tenemos nueva web de deportes en Sanse Accede a toda la información deportiva en SanseDeporte.es Calendarios deportivos, competiciones, clasificaciones Toda la información de los clubes, ofertas y promociones deportivas Reservas Todo en SanseDeporte.es La nueva web del deporte de San Sebastián de los Reyes SanseDeporte.es Necesito proteger una maqueta con metacrilato ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar? De toda la vida en Resopal Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites Además puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos O todo lo necesario para realizar una mudanza Resopal, todos los plásticos Más información en resopal.com O en el 91-327-0414 Es natural Es natural que te guste Arroz en caja Arroces de origen Con recetas clásicas y atrevidas Llena tu mesa de calidad Entrando en www.arrozencaja.com Y verás que tenemos un arroz para ti Madrid Norte 100.1 Más de uno Madrid Norte Onda Cero Ferci Auto Concesionario de Opel en Colmenar Del que todo el mundo habla Patrocina el tráfico 12.35 minutos Vamos a conocer cómo están las carreteras En la Dirección General de Tráfico está David Iglesias ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 En el entorno de Pozuelo de Alarcón Que está generando dos kilómetros de retenciones En esta ronda de circunvalación en sentido a seis En sentido a la autovía de Acoru Al margen de este alcance Encontrarán situación tranquila y cómoda En los accesos a la capital madrileña Desde el norte de la comunidad No encontrarán incidentes ni retenciones Ni en la A1, ni M607, ni A6 Eso sí, les pedimos especial precaución En la jornada de hoy Porque hay previsión de nieve Especialmente en la zona de la sierra Por lo que no olviden consultar la meteorología Si salen a las carreteras Y llevar cadenas o neumáticos de invierno ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil Y por eso te llevamos a casa el Opel Eléctrico Lo que quieras para que lo pruebes Reserva fecha en pruebaopel.com Y vive definitivamente una experiencia eléctrica Opel, tecnología alemana pensada para ti Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona Opel Ferciauto Te esperamos en nuestras instalaciones En Colmenar Viejo y Collado Villalba Y del tráfico al tiempo En la Agencia Estatal de Meteorología Está Luce Peda, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Tiempo más estable y seco y soleado En la Comunidad de Madrid Pero también más frío Temperaturas que continuarán bajando Una máxima de 10 grados en la capital Con cielo poco nuboso Y algunos intervalos de nubes A primeras horas de la tarde Durante el fin de semana Regresarán las heladas de madrugada En general débiles Pero moderadas en la sierra El sábado mínima De 4 bajo cero en Navacerrada 2 bajo cero en Collado Villalba Y el Móstoles Cero grados de mínima en la capital La máxima será de 4 en Navacerrada 8 en Collado Villalba 10 en Madrid Y en Móstoles Y 11 en Alcalá de Henares Aranjuez y Getafe El sábado día estable Con cielo poco nuboso Solo nubes bajas Y posibilidad de brumas De madrugada en la sierra Y algunas nubes de evolución En las horas centrales del día Les adelantamos que el domingo Continuará el frío En la Comunidad de Madrid Es una información De la Agencia Estatal de Meteorología Ferretería Ferayu Nuestro experto en suministros industriales Bricolaje, decoración, homenaje y jardín Nos ofrece la noticia del día Sale de la antena Alcobendas La moción de Podemos Para homenajear la transición La propuesta del partido Es hacerlo mediante una exposición fotográfica anual Utilizando los fondos del ayuntamiento La moción recuerda que Alcobendas Cuenta con un importante archivo fotográfico Que documenta de manera detallada Esta etapa histórica de la ciudad Además lo hace no solo desde el punto de vista político Sino también social, cultural y deportivo La conmemoración en memoria de Alcobendas Durante la transición Tendría el objetivo de poner también en valor La propia sociedad alcovendense Durante esta etapa Por ejemplo Personas ligadas al mundo del deporte Como Fausto de la Peña Atlética de Alcobendas Honorio del CDD Avenida O Pedro de la Asociación Deportiva 2 de Mayo Entre otros Según detalla el texto de la moción Aprobada por toda la corporación local Déjate asesorar por auténticos profesionales En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas En suministros industriales Bricolaje, decoración, menaje y jardín Rapidez y calidad a tu servicio Venta a profesionales, entidades y particulares Servicio de entrega a domicilio Ferayu Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 Y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24 Tienda online con precios exclusivos Ferayu.com Y más noticias Cerca de ese Pleno Alcobendas tendrá Gestos de apoyo a Ucrania El Pleno ha aprobado La propuesta del Partido Popular La adopción de diferentes gestos Para visualizar el apoyo Alcobendas a Ucrania Por ejemplo Desplegando la bandera del país En la Menina O acondicionando un espacio Cerca de la Campana de la Paz En el Jardín de la Vega Para instalar un monolito Con una placa que sirva de homenaje Y donde se mencione El apoyo expreso Por otro lado también En la moción se pide habilitar La residencia de atletas Del Polideportivo Municipal José Caballero Para acoger refugiados Estas medidas se sumarían A las ya adoptadas por el Ayuntamiento La principal Que se ha constituido Ese comité de emergencia Formado por agentes sociales Y ONG Para coordinar las ayudas A refugiados Y canalizar los esfuerzos solidarios Y más noticias La parada del autobús 720 Ya tiene parada En el hospital de Villalba Como reclamaban los vecinos Quienes utilizan este autobús Para llegar al centro hospitalario Van a evitar así Tener que recorrer Andando un kilómetro Y cruzar una carretera Como ocurría hasta ahora La impulsora De la recogida de firmas Para este objetivo Soledad Arias Ha acudido esta mañana A cerciorarse De que la promesa De consejería de transportes Se ha cumplido Lo ha hecho a primera hora Cogiendo el bus Entre Colmenar Viejo Y realizando el viaje Que hace cuando tiene que ir A realizarse cualquier prueba A este hospital En el hospital Había una parada De esta línea 720 Junto a otras líneas urbanas De Collado Villalba Y la línea 673 En ese momento Soledad Arias Ha aludido A la alegría De haber conseguido Esta nueva parada Muy contenta Yo no me lo creía Cuando me dijeron Ya no hace falta Que recogen más firmas Porque esto está concedido Ha sido un orgullo Porque te voy a decir Otra cosa Un orgullo De que una persona Como yo Mayor Haya conseguido Para su pueblo Bueno, no para su pueblo Sino para todos los sitios De estos pueblos De la sierra Pero siento Que no ha sido Cosa mía Ni nada por el estilo Ha sido Cosa de todos Los que me habéis ayudado Y el Ayuntamiento De Algete Ha anunciado Que la Dirección General De Carreteras De la Comunidad de Madrid Va a estudiar Una potencial circunvalación En esta ciudad En sustitución De una actual travesía Que recorre Y parte en dos El municipio Estrella Péredas Concejal Algeteña De Transportes Y ayer nos contaba Cuáles eran Entre otros Las conclusiones Obtenidas En una reunión Con la Delegación Dirección General De Carreteras Nosotros comentamos La posibilidad De hacer una alternativa Una carretera De circunvalación Para evitar Que todo ese tráfico Atraviese el pueblo Porque además Del tráfico Pues genera ruidos Genera contaminación Es un problema De cara al siglo XXI En el que nos encontramos Lo que nos han comentado Es que se va a sacar Un plan general De carreteras Para toda la Comunidad De Madrid En el cual Se valorarán Y se mirarán Cuáles son las necesidades De cada municipio Por supuesto Nos hemos ofrecido Para darle Todas las alternativas Y todas las necesidades Que nuestro municipio En concreto Necesita Se estima Que alrededor De 20.000 vehículos Utilizan esta vía Para atravesar La localidad O ir a municipios cercanos Y la policía local De AGT Se suma a la campaña De la DGT De control De cinturón De seguridad Y sistemas De retención infantil Controles Que se van a realizar En el término municipal Este lunes 4 Hasta el domingo 10 de abril Se va a vigilar Especialmente Ese uso del cinturón Y también La utilización Por el 100% De las personas Tanto que conducen Y viajan En los vehículos También La retención infantil En dichos vehículos Y más voces Se unen a las críticas Por el despido Del gobierno regional De 6.000 sanitarios En este caso El Partido Socialista Ha criticado la decisión Pese a la fuerte presión Asistencial En la zona norte El portavoz Del grupo municipal Socialista De Alcobendas Ángel Sánchez Sanguino Denuncia que la atención Primaria En la localidad Y en toda la comunidad Está saturada Las urgencias Del hospital Infanta Sofía Colapsadas Y la torre 4 Del hospital Sigue cerrada Lejos de mantener Estos recursos Para reforzar Las necesidades Que son evidentes En las urgencias En la atención primaria Lejos de Ya digo Consolidar esos empleos La comunidad de Madrid Demuestra Lo que ha hecho Siempre se queda En el titular En la demagogia Y se olvida De la gestión Sobre todo Se olvida de la gestión Cuando estamos hablando De los servicios públicos Y nos vamos ahora Hasta Colmenar Viejo Donde ayer hubo pleno Y se aprobó la incorporación De 12,3 millones de euros Del remanente Positivo Para impulsar Inversiones De este montante 6,2 millones Se dedican a vías públicas Y caminos Entre ellas La operación La operación La operación asfalto Mantenimiento de calles Pavimentación Y obras de accesibilidad 1,9 millones de euros En centros educativos Y deportivos Medio millón En medio ambiente Parques y jardines Y 150.000 euros A seguridad Destacan 3,5 millones de euros Destinados a otras cuestiones Entre ellos 2 millones Al pago De la sentencia Delta Garral O 200.000 euros Al plan de apoyo Al sector ganadero Y en tres cantos Se van a cambiar Los puntos limpios móviles Por otros de proximidad A propuesta Del grupo municipal Podemos Se acaba de aprobar En el último pleno La instalación De estos puntos Un servicio Que facilitará El depósito De residuos domésticos Como pinturas Bombillas o pilas Que deberán ser tratados De manera especial Y sustituyendo Progresivamente El actual punto limpio móvil El portavoz del partido Es Javier Sanmiguel Nuestra propuesta Es que ese punto móvil Se vaya sustituyendo Por puntos fijos De modo Que los vecinos No tengan que estar pendientes De qué día de la semana es Para hacer el depósito Sino que este servicio Estará disponible 24 por 7 Los 365 días del año Esto lo hemos propuesto Porque nos consta Que en Tres Cantos Tenemos un compromiso Muy fuerte Con la sostenibilidad Del medio ambiente Pero es obligación De la corporación Municipal Del gobierno De facilitar Esa tarea Y que los vecinos Podan depositar Sus residuos De la forma Más cómoda posible Y los alumnos Del colegio De acción infantil Y primaria Gabriel García Márquez De Tres Cantos Inaugura la nueva cubierta De las pistas Deportivas Exteriores Al igual que la recientemente Instalada en el ciudad De Nejapa Ha contado con una inversión Aproximada De 250.000 euros La misma Se realizará También en el tierno Galván Antes de que acabe El año Las obras De la instalación De otras tres cubiertas Que faltan En Ciudad de Colombia Aldebarán Y Miguel de Cervantes Se acometerán Antes del final De legislatura Según ha anunciado El consistorio Nos vamos hasta Soto del Real Donde nos avisan De cortes de calle El domingo 3 de abril Debido a la carrera MTB del domingo Que se realizarán Algunos cortes En Avenida de España Por ejemplo El tránsito de vehículos Será cortado Desde las 10 y cuarto De la mañana Se cortará el acceso Desde el parque Del río Hasta la cañada Entre las 10 Y las 2 y media Y el tráfico Estará restringido En las vías Donde transcurre El recorrido También en ese horario Desde las 10 Hasta las 2 y media Y atentos Porque se pone en marcha El taller para familias Sobre disciplina positiva En los pueblos Del norte de Madrid La Mancomunidad De Servicios Sociales Las Cañadas Imparte Este taller Organizado desde el programa De menores y familias De la Mancomunidad Se trata de un taller Vivencial Dirigido a madres y padres Que desean Acompañamiento emocional Y apoyo En la crianza De sus hijos e hijas Tendrá lugar Durante abril Mayo y junio Está abierto A todas las edades Con intención De que si hay demandas Suficientes Se pueda organizar Por grupos de edad 20 plazas Solas disponibles Y si quedaran Familias sin plazas Se generará lista De espera Para inscribirse Para inscribirse Pueden acudir a Sede Arroba Mancomunidad Las Canadas Punto Es también En el teléfono 91 848 0070 Y terminamos A sufrir persecución ¿Estás pensando en cambiar En cambiar el baño? Cozibán Cualquier reforma En general En tu casa O en tu trabajo Cozibán Pague en 12 meses Sin intereses O financiado Hasta 60 meses Cozibán Estamos en la calle Libertad 59 De Alcobendas Teléfono 91 661 5592 Onda Cero Madrid Norte 100.1 Tandem Perfecto Si quieres resultados distintos Para tu negocio No hagas siempre lo mismo Ofrecemos soluciones De marketing digital Para pymes Marcas Y autónomos SEO y posicionamiento web Redes sociales Campañas de publicidad online Diseño web No te sientas solo Con tu marketing online Toma acción Y formemos un Tandem Perfecto Haremos que tu negocio Sea visible Contáctanos en el teléfono 666 258924 O visita nuestra web TandemPerfecto.com Odeon Multicines Tres Cantos Tu cine de confianza Ven a disfrutar los estrenos A un precio especial Por solo 10 euros Tienes tu entrada Y tu combo de palomitas y bebida Odeon Multicines Tres Cantos Es natural Es natural que te guste Arroz en caja Arroces de origen Con recetas clásicas y atrevidas Llena tu mesa de calidad Entrando en www.arrozencaja.com Y verás que tenemos Un arroz para ti Clínica Nerim Pone todas sus especialidades A tu servicio En la clínica Y de forma ambulatoria Psicología Neuropsicología Logopedia Terapia ocupacional Clínica Nerim Estamos en Calle Trueno Número 3 En Colmenar Viejo www.nerim.es La primavera llega a Plaza Norte 2 Llena de poder para ti Moda para que puedas sentirte alegre Moda para que puedas sentirte radiante Moda para que puedas sentirte única Si te gusta la moda que te hace poderosa Estrena Primavera con nosotros Plaza Norte 2 La Cúpula de Madrid Carretera de Burgos Salidas 17 y 19 Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 12.50 minutos Con motivo de la celebración Del Día de las Viespecuarias Y Caminos Públicos Nos hemos propuesto conocer Más de cerca Este patrimonio rural Cultural Medioambiental Que se encuentra En grave riesgo Eso es lo que Están denunciando Distintas asociaciones Ecologistas Culturales Particulares Y amantes Del medioambiente Con motivo de esta jornada Que por ejemplo En Colmenar Viejo Se va a celebrar Con una ruta Medioambiental Y reivindicativa Para llamar la atención Acerca de la salud De ese patrimonio Vamos a hablar de todo ello Con Paco Canto Que es miembro de Amigos de la Tierra Y a quien tenemos ya Al otro lado de esta conversación Paco Canto ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Aquí Fresquitas Con esta bajada de temperatura Pero agradables Habrá que abrigarse El domingo para la ruta Este coletazo de invierno Bueno Me encanta Que utilicemos este día Porque me interesa muchísimo Saber realmente Bueno Pues qué son Y qué suponen Las vías pecuarias Y caminos públicos Vamos primero a definirlo ¿A qué nos referimos Cuando hablamos de ello? Las vías pecuarias Es un patrimonio Cultural Tradicional De valor incalculable Que fijaros Viene desde Desde el siglo XII O sea Desde la edad media Que es cuando se inició Cuando el rey Mandó Nombró el consejo De la mesta El honrado consejo De la mesta Para que los ganados Pudieran circular Con libertad De los pastos De invierno De verano Y cuando La oveja merina Era un material estratégico La lana de merina Era un material estratégico Que solo España poseía Y era la mejor lana Para hacer mantas Abrigos Telas Fijaros que todavía No se conocía el algodón Y otros tipos de tejidos Entonces Era de un valor incalculable Su propio nombre Ya nos dice De qué va la cosa Me gusta vuestro programa Que habéis hablado mucho De toponimia De etimología Que me parece maravilloso Porque Sabiendo el significado De las palabras Sabemos de dónde Venimos Sabemos dónde estamos Y la vía pecuaria Nos dice Que viene de Pecus pecae Que es oveja Ganado Entonces Ese patrimonio Hoy en día Ya debe ser Menos de la mitad Del 50% De lo que llegó a ser En su momento Y los caminos públicos Pues es cuarta de lo mismo Es una cosa De valor incalculable Que está Gestionado Por los ayuntamientos Pero que Lo están dejando perder No tienen recursos No tienen medios No saben Ellos no pueden Gestionarlos solos Y además No están inventariados No están en el catastro Que eso conlleva A mal uso A usurpaciones A usos indebidos De mucha gente Claro A mí me gustaría saber Diferenciar La vía pecuaria Del camino público No sé si es Cuestión de si Forman parte De una red O no ¿Cómo se diferenciarían? Pues mira La vía pecuaria Es esta red Tradicional Arcesal Y los caminos públicos Son algunos de ellos Vías pecuarias Que fueron en su día Desplasificados Que se redujo su anchura Se redujo su tamaño Y no llegaron A A A A estirparse del todo No llegaron a desaparecer Los caminos públicos En realidad Casi son las calles Del campo Son gestionados Por los ayuntamientos Y es para comunicar Unas fincas con otras En eso se incluyen A veces servidumbres De paso Que hay entre fincas Entre los propietarios Que se tienen que ceder el paso Para poder acceder A sus dominios Entonces Es digamos Un rango Algo inferior Al de la vía pecuaria Porque la vía pecuaria Está protegida Por las leyes nacionales O sea Y además Bueno Estamos pidiendo Que sean patrimonio De la humanidad Porque ya digo Que pocos países Casi ningún país Tiene una red De este carácter Que abarca miles De kilómetros De longitud En su día O aún todavía Dicen que La extensión De las vías pecuarias Juntas unas con otras Sería como la provincia Orense O sea O sea O sea Podría ser una provincia Y tener diputados propios En las cortes Que deberíamos exigirlo Paco Pasa como esta leyenda De que antes Una ardilla Podía recorrer La península ibérica Saltando de pino en pino Pasa eso con la red De vías pecuarias Antes podía conectar todo Ahora lo sigue haciendo Con dificultad Con dificultad O sea Que Igual que lo de La ardilla Circulando por los pinos Que bueno Eso es un poco Mitológico Porque mucha parte De la península Era matorral Matorral de Quercus Matorral de Encinas Y demás Pero sí Había muchísima más vegetación Y con esto lo mismo Fijaros que hay términos municipales Como Villanueva La Cañada Que han desaparecido Las cañadas La cañada Es un rango De vías pecuarias Las vías pecuarias Se dividen en cañadas Que tenían 90 varas castellanas Lo que son actualmente Unos 75 metros Los cordeles Que son la mitad Las veredas Las coladas Tenía todo una categoría Pues como ahora tenemos Para las carreteras Pues tenían todas una categoría Y ciertamente Sí, sí, claro Que se podía recorrer Toda España De punta a punta Y de lado a lado Porque los ganados Trasumaban continuamente Trasumaban Trasterminaban Iban también a veces Solamente entre términos Pero luego Las grandes transumancias Se hacían ya De invierno a verano Y eran ya Entre cordilleras De montaña y vallas Bueno Vamos a hablar De la riqueza Que suponen Porque leyendo el manifiesto Que vais a leer El próximo domingo Como motivo de este día Ahora nos centraremos En esa ruta un poco Pero Se denominan también Corredores biológicos Y es que tienen unas funciones Bueno Muy curiosas Como por ejemplo Para la flora Es incalculable Es incalculable Estos son los valores Que tienen Hoy en día Los espacios naturales Que albergan Las especies protegidas Son islas Son islas De naturaleza Ya totalmente Rodeadas Acosadas Por poblaciones Por carreteras Por infraestructuras Sin embargo Las vías pecuarias Que mantienen En gran parte Su naturalidad Son por donde La fauna silvestre Puede desplazarse Y por supuesto Los ganados domésticos Y los ganados domésticos Que pastorean En unas zonas Y luego se mueven Hacia otras En su estómago En sus heces En sus excrementos Llevan las semillas Que ayudan A diversificar La flora De nuestro patrimonio Entonces Su valor Es que es Absolutamente Incalculable Por muchísimos aspectos Ya digo Los animales Pueden migrar Pueden cambiar Animales que estarían Ya a punto de extinguirse Por endogamia Porque son pocos Y en un espacio reducido A veces Logran salir De esas células Donde se están desarrollando Gracias a las vías pecuarias Por tanto Debemos Permitir Su continuidad A costa de todo Si se va a hacer Una infraestructura Pues se deben hacer Túneles O pasos Para que la fauna Pueda seguir Transmitiendo Su genética A través de estos Caminos naturales Lleguemos a cómo Se va a celebrar Esto en Colmenar Viejo El próximo domingo 3 de abril Desde las 9 y media De la mañana Va a arrancar En la caña de la retuerda Una ruta festiva Y reivindicativa Lo va a hacer en torno A un Bueno pues a un camino El camino Vado de la tabla Para llamar la atención Acerca de la realidad Que se está viviendo ahí Cuéntame esto Pues sí En efecto Va a ser una cosa cortita Familiar De unos 6 kilómetros Un sendero tranquilo Y bueno pues para que Podríamos charlar Y parando Para contar Anécdotas O los recursos O los valores Que vayamos viendo Y en cierto modo Pues es que tenemos Un caso Ahí en Colmenar Viejo Que un camino tradicional Pues ha sido cerrado Por una finca particular Se está el litigio El ayuntamiento Nos consta que está haciendo Todo lo posible Y bueno pues un poco Vamos a hacerlo como Representación también De nuestra lucha De nuestra insistencia En que las redes De caminos públicos Y de vías pecuarias Pues no se vea conculcada No se vea reducida Porque además Si ciertamente Hay que reconocer Que ya no hay ganados Trasumantes Como lo sabía Aunque lo seguimos haciendo Seguimos acompañando Rebaños que van Desde la Sierra del Rincón Hasta la Casa de Campo O que vienen Desde las montañas De los Picos de Europa Hasta aquí Hasta la meseta Pero son testimonios Pero hoy en día Las vías pecuarias Tienen un uso recreativo Cultural Deportivo Porque no también Para la circulación De montañeros De senderistas En esto está también La Federación Madrileña De Montañismo Muy implicada también En proteger los caminos También para ciclistas Corredores Y por qué no también Familias y niños Y pasear al perro Que también es Una actividad Hoy en día Muy en boga Pues estos lugares Son idóneos Son especialmente Idóneos Y adecuados Para esta actividad Porque si no Nos veremos reducidos A parques Piero urbanos Pues que también Acaban saturándose Con esto Podríamos hacer Bonitos recorridos Lineales O circulares Que nos detectamos Un gran desahogo Que ya se ha demostrado En estas veces De pandemia Que no se podía salir El término municipal Pero sí se podía circular Por esas vías pecuarias Del término municipal Y estaban llenas De gente Que las ha conocido En ese momento Y gracias a eso Cada vez sumamos Más adeptos A estas actividades Y a esta reivindicación Que los caminos Son de todos Estos caminos públicos Estas vías pecuarias Así los deberíamos sentir Para así Poder defenderlos Que se cataloguen Que se registren Para que lo que se conoce Es lo que se puede proteger Y bien merece Que se proteja Esa red de vías pecuarias Y caminos públicos Patrimonio Ya nos lo ha dicho Paco Cantó De un valor incalculable Así que En este día Queríamos también Poner ese granito de arena Ese granito de arena En este camino Que tenemos que recorrer todo Paco Así que Quien quiera Conocer caminar Caminando Es como se pueden apuntar En un segundo Entran en la página web Y se pueden apuntar A esta ruta Que es el domingo No hace falta inscribirse Es libre participación Lo hemos hecho totalmente abierto Hay un seguro ya Que cubre a los participantes Colectivo Y esta vez No hay que inscribirse Con presentarse A las nueve y media Nos acompañan Y a la una Una y media Habemos terminado En la cañada de la retuerta Gracias Paco Cantó Y hasta la próxima A vosotros Y a los oyentes Porque van a venir todos Adiós Gracias Noticias Noticias en Onda Cero Buenas tardes Les avanzamos a esta hora Algunos de los asuntos De los que hablaremos con detalle A partir de las 12 Noticias Mediodía Con una imagen Que se repite En cientos de gasolineras Del país Largas colas De vehículos El descuento De los 20 céntimos Ha generado Una afluencia masiva De ciudadanos Que quieren repostar Y los sistemas de pago Se han terminado colapsando Muchos conductores Estaban despistados Esta mañana Y otros tantos Indignados por la medida Del gobierno Es una vergüenza Que el gobierno No pueda regular esto Que con los sueldos Que ellos tienen Y que no hagan nada más Encuentro vergonzoso En Francia por menos Salen y queman contenedores Y todo Y aquí nos callamos Agastamos la cabeza Y seguimos adelante Mejor que nada Pero bueno Lo que estamos viviendo Pues vergonzoso Es la fotografía De la jornada Que sumamos al descontento De los empresarios De las gasolineras Desbordados y enfadados Con una medida Que sospechan Va a terminar pagando Ellos Esta mañana En más de uno El secretario general De los vendedores Al pormenor de carburantes Víctor García Nebreda Se quejaba De la situación caótica Que se ha generado Yo le agradecería A la ministra Que agilice Eso que dice Que en la semana que viene Nos va a dar el dinero Yo digo Si todavía No han sacado el impreso Para que lo solicitemos Pues no lo sé O tiene ciencia incluso Hacienda O no sé Como nos va a ingresar Un dinero Que todavía No hemos podido solicitar De entrada Las organizaciones De consumidores Recomiendan a los usuarios Que conserven los recibos Por si hubiera problemas Después con los descuentos Todo ello Con la amenaza De fondo de Rusia De cortar el grifo Del gas a Europa Hoy el Kremlin dice Que no hay amenaza alguna Que el suministro Está garantizado E insiste en que La venta de gas Estará supeditada A sus propias reglas Por la loya Kremlin asegura Este mediodía Que el decreto Firmado ayer Por el presidente Vladimir Putin Afectará a los pagos A partir de la segunda Mitad de abril Y la empresa energética Rusa Gazprom Trabajará estos días Con sus clientes Para implementar Las nuevas reglas Moscú asegura incluso Que la imposición del rublo Podría cambiar Pero no es posible ahora Bajo las actuales circunstancias También advierte Moscú Sobre la posibilidad De que algunos países Nacionalicen Empresas filiales de Gazprom Algo que por ejemplo Ha insinuado Alemania Sería Dice el gobierno ruso Una grave violación Del derecho internacional Precios disparados Desabastecimiento En los supermercados La situación de crisis Que vivimos Todo eso ha llevado A la presidenta De la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso A pedir que también La administración Haga sacrificios Por ejemplo Prescindiendo de altos cargos Del gobierno Solo haciendo sacrificios Prescindiendo De ministros O de ministres Que atacan el consumo Y que se inhiben De sus responsabilidades O poniendo En el lugar Que merecen Aquellas personas Que con su sacrificio Levantan nuestro país Vamos a poder salir adelante El Partido Popular Abre nueva etapa Ha empezado en Sevilla El Congreso Que aupará a la dirección A Núñez Feijó Que sigue diseñando Su nuevo equipo De dirección Allí en Sevilla Está pendiente Del conclave José Ramón Arias Núñez Feijó Sigue enviando Un mensaje De centralidad De moderación De capacidad De diálogo Y de integración Con sus primeros nombramientos Tanto el de la nueva Secretaria general Cuca Gamarra Como el del nuevo Coordinador general Del partido Elías Bendodo Han sido muy bien acogidos Por todos los compromisarios Y por las distintas Varonías Territoriales Consideran Que es un evidente Cambio en las formas De relacionarse Entre Génova Entre la dirección nacional Y las distintas Organizaciones territoriales Y además Ha elegido a personas Que han tenido Y tienen experiencia De gestión En gobiernos municipales Y en gobiernos autonómicos Una de las principales Características Que quiere impulsar El futuro presidente popular Y por cierto Acaba de finalizar La proyección De un vídeo Con militantes del PP En el que hemos podido ver En el que han participado Dos de los tres Presidentes del partido José María Aznar Y Mariano Rajo Y continúa La celebración De este vigésimo Congreso extraordinario Del partido popular En estos momentos Con la intervención Del presidente Del PP de Aragón Jorge Azcón Y la nieve El mal tiempo Nos devuelve hoy al invierno Con fuertes nevadas En cotas bajas En el norte Una masa de aire ártico Afectará el fin de semana Prácticamente todo el país Con copiosas nevadas Solo por encima De los 300 metros Ha habido tormentas de nieve En Navarra O País Vasco Cortes de carreteras Y varios puertos afectados En Asturias Redacción en Oviedo Patricia Rodríguez La nieve caída sobre la región En las últimas horas Hace que en siete puertos De montaña asturianos Sea necesario El uso de cadenas Para poder circular Y la carretera De la red secundaria Que sube a los lagos De Covadonga Está cerrada En Cangas de Onís La EMET Avisa además De riesgo notable De aludes En picos de Europa La autopista A66 Y el puerto Pajares Permanecen abiertos Pero la previsión Apunta a nevadas copiosas Por encima De los 800 metros Aunque los copos Podrían bajar A cotas inferiores Hasta los 200 metros Las temperaturas En descenso En las próximas horas Pues en 55 minutos Les contamos Toda la actualidad De este viernes Primero de abril Elena Gijón A las 2 Noticias Mediodía Este viernes Desde las 6 de la tarde En Onda Cero Programa especial Con el sorteo De la Copa Mundial De la FIFA Qatar 2022 Desde Doha Conoceremos A los rivales De la selección española En la fase de grupos Creo que estamos capacitados Para dar de guerra A cualquier selección Y el posible camino Con los cruces Hasta la final Del 18 de diciembre Yo creo que hay que Respetar a todas Ver que ocurre A partir de ahí Pues afrontarlo a tope El Mundial Es algo importantísimo Para nosotros Sobre todo Estar ahí arriba E intentar ganarlo Vamos a ver si somos capaces La selección española Triadental O sea que lo llamarías Ifema Madrid Porque llega a Expodental Donde descubrirás Toda la tecnología Al servicio de los profesionales Entra en ifema.es Y descarga tu pase profesional Ifema Madrid Siente la inspiración ¿Buscas hipoteca O quieres mejorar La que tienes? Métete en Idealista Hipotecas En Idealista Hipotecas Negociamos con todos los bancos Y sabemos Cuál se ajusta A cada persona Te conseguimos condiciones Que no te darán Si vas por tu cuenta Entra en Idealista Hipotecas Antes de ir a tu banco Y después compara Es gratis Idealista Hipotecas Porque a nadie le gusta Pasar frío No, yo es que ya Me he acostumbrado Y yo no puedo ya pasar Los gasolios BP De alto rendimiento Se queman de forma Más completa Yo antes tenía un montón De cepas Y ahora tengo un montón De gasoil Madrid Gasoil 91 854 0183 Con la garantía de BP Y gasolios Sánchez Y Murcia Descubre la nueva web De deportes De San Sebastián De los Reyes SanseDeporte.es Desde el 14 de marzo Tenemos nueva web De deportes en Sanse Accede a toda la información Deportiva en SanseDeporte.es Calendarios deportivos Competiciones Clasificaciones Toda la información De los clubes Ofertas y promociones Deportivas Reservas Todo en SanseDeporte.es La nueva web Del deporte De San Sebastián De los Reyes SanseDeporte.es Por fin llega La semana santa ¿Necesitas un coche De alquiler? Solo en Rentalplus.es 40% de descuento En el alquiler De tu coche En Rentalplus.es Disponemos de la flota Más amplia del mercado Busca, compara Y alquila Al mejor precio Garantizado Rentalplus.es Reserva ahora Tu coche Cómodamente Desde casa En Colmenar Viejo Alcobendas Y en Rentalplus.es Llamé Y me trajeron Mi gasol 91-854-0183 Con la garantía De BP Y Gasolio Sánchez Y Murcia Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 8 minutos Sobre la una De la tarde Vamos a encarar Esta última hora De programa Antes de irnos De fin de semana Pero con los Deberes bien hechos Con muchas propuestas Por ejemplo Irnos de fiesta Que ganas De reencuentros Y de celebración En la calle Por eso Una cita en eludible Este fin de semana Es Guadalix de la Sierra Donde celebran Su primera fiesta Bienvenido Mr. Marshall Van a amenizar El municipio Como aquel rodaje Que hace 70 años Convirtió la localidad En Villar del Río Rindiendo homenaje También A ese centenario De Luis García Berlanga Ya saben que se celebró El año pasado Pero bueno Que no estábamos En muchas condiciones De celebrar Así que ahora Con las medidas de seguridad Vamos a conocer Cómo se celebra Esta fiesta En la localidad Pero no será El único plan Del que vamos a hablar Esta noche Tenemos la oportunidad De ver en San Sebastián De los Reyes Una formación Muy particular Y es que Ya el instrumento En sí Lo es El arpa Pero es que además En dúo Es muy difícil De encontrar Lo hacen además Dos de los mejores Arpistas de España E Italia Vamos a hablar en concreto Con el español Con José Antonio Domene Acerca del instrumento Y del concierto Que ofrecen hoy En el Teatro Adolfo Marsillac Además de esto Pues ya saben Repasaremos la actualidad De la semana En tres cantos Y abriremos la agenda De fin de Buscando los mejores planes De ocio, cultura Y tiempo libre ¿Se vienen? Pues venga Que vamos a repasar Todo ello Hasta las dos de la tarde En más de uno Madrid Norte Cuando estás diseñado Para no dejar pasar Una oportunidad Todo lo que se presente Entra dentro De tus planes Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid El nuevo referente De los suburbanos Diseñado para lo que te propongas Toyota Liderando el cambio Te esperamos En nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor En Colmenar Viejo Alcobendas Y en la calle Alberto Alcocer De Madrid Llega a Gran Plaza 2 La exposición Plasti Historia del Deporte Hasta el 30 de abril Podrás disfrutar De las grandes hazañas Del deporte Representadas en plastilina Disfruta de un recorrido Cultural y ameno De los momentos Que han marcado Nuestra historia Gran Plaza 2 Majada Honda M50 Salidas 79 y 83 Busca un colegio Que ofrezca a sus hijos Grandes oportunidades de futuro Casby International American School En Tres Cantos Un proyecto educativo internacional Reconocido por las mejores universidades del mundo Plan de estudios americano Inmersión lingüística Y programa de bachillerato internacional Desde los 3 años Distinguido entre los 50 mejores colegios de España Por la revista Forbes Casby International American School La mejor educación internacional A su alcance Solicite su entrevista En www.casbytrescantos.es No te vayas de viaje Sin pasar por el pasaje Ofrecemos el mejor menú del día En Tres Cantos Además disponemos De una amplia carta De deliciosas sugerencias del chef Estamos en el sector oficios 29 En Tres Cantos Aquí te sentirás muy a gusto Y recibirás el mejor trato Por parte de nuestros profesionales Amplia carta de cervezas del mundo Y artesanales El que viene al pasaje Sabe bien lo que hace Llega al recinto ferial De Colmenar Viejo El gran circo a dos pistas El Coliseo Del 24 de marzo Al 3 de abril De jueves a domingo El único hombre Bala español Doble rueda de la muerte A cuatro personas Motoristas temerarios En un globo gigante Dos horas de increíble espectáculo Venta anticipada En el circo El Coliseo En el recinto ferial De Colmenar Viejo Y en el circo El Coliseo En Facebook Laborables 7 de la tarde Sábados 5 y 8 de la tarde Y domingos 12 del mediodía Y 5 de la tarde Ven a conocer Active Jump El mejor centro de ocio De la zona norte de Madrid Lo tienes en el centro comercial Ciudad Tres Cantos Interactívate En nuestro trampolín park Disfruta saltando En nuestras camas Forma parte de un videojuego Único en España Con nuestros Ballow Jump Y comparte en vídeo En tus redes sociales Tenemos un trampolín park Para los más pequeños Y zona de restauración Cumpleaños Fiestas de empresas Celebraciones para adultos La mejor diversión Para todas las edades En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo Visita nuestros establecimientos Especializados Encontrarás Todo lo que necesitas A los mejores precios Y un supermercado Iber Ven al Centro Comercial El Portachuelo La mejor manera De realizar tus compras Parking gratuito Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 1 a 13 minutos Hace 70 años Guadalix de la Sierra Se convirtió en Villar del Río Y este próximo fin de semana Va a volver a hacerlo Mañana, sábado Se va a volver a convertir En ese escenario berlanguiano Y es que, claro Se quiere celebrar la fiesta Bienvenido Mr. Marshall Vamos a hablar De las actividades De la relación Del municipio Con este director Con la concejala De Cultura y Festejos Que es Cristina Herranz Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenida Hola, buenas tardes Gracias Encantados de hablar De esta cita Bueno, que teníamos Muchas ganas De que llegase, ¿no? Y además también Después de todo lo que Se ha pasado de pandemia Etcétera, etcétera Bueno, pues Fiesta también De celebración De reencuentro, ¿no? Sí, la verdad es que Teníamos muchísimas ganas Porque, bueno Intentamos celebrarla En 2020 Bueno, pues los Acontecimientos Mandaban Hubo que suspender El año pasado También hubo que suspender No se pudo hacer Y este año Por fin Ya la podemos celebrar Y realmente Sí Sí que sería También un poco Reencuentro Porque al final Digamos que Es la primera Fiesta Así un poco A lo grande Que, bueno Pues que nos va Nos va a juntar A todos A todos de nuevo La verdad Muchísimas ganas Claro El año pasado Que se cumplía Ese centenario Del nacimiento De Luis García Berlanga Pues hubo Muchos acontecimientos Pero es que es verdad Que Guadalix de la Sierra Es uno de los municipios En los que más huella Dejó este director Gracias a ese rodaje, ¿no? Claro, porque Dato cuenta Que fueron tres meses De rodaje Pero el 90% Del rodaje Y dando algunas escenas Que se rodaron En los estudios CIFESA De Madrid Creo que son Se llevó aquí A cabo En Guadalix Entonces, claro Todo el equipo De rodaje Estaba aquí Vivía aquí Y compartía el día a día Con los vecinos Entonces No solo por la experiencia Y por todo lo que Vivieron Sino aparte Todo lo que supone La inyección económica Del rodaje Y de que Todo ese grupo De gente Esté aquí Tres meses Viviendo Comiendo Y bueno Para todos aquellos vecinos Que pudieron participar En el rodaje Y que se llevaron Su dinerito Como figurantes Es verdad Que en Guadalix De la Sierra Ya se habían rendido Algunos homenajes Podemos ver Las esculturas En la entrada Del municipio En el balcón En el mítico Balcón del ayuntamiento Con ese discurso Pero faltaba a lo mejor Este Vivirlo más ¿No? Meterse más en el papel Y de hecho Se está pidiendo A la gente Que se disfrace Y se va A ambientar Todo ¿No? Claro En su día Se hizo un homenaje Y en ese momento Hubo suerte Porque se pudo Hacer el homenaje A Berlanga Él pudo disfrutarlo Y bueno Él como comenta En uno de los libros Que escribió Víctor Matellano Comenta que fue Un homenaje Muy especial Para él Que siempre Le han felicitado Mucho por esta película Pero que realmente Este homenaje Le había llegado Le había llegado Muy hondo Y al final También es un poco Homenaje No solo A Berlanga A su obra A su película Sino a todos Aquellos Que participaron Y que Es que Hoy en día Hay poquitos Que nos lo pueden contar Que Ellos te paran Y te dicen Pues es que yo me acuerdo Que estaba en el campo Estaba sembrando Y vino uno De producción Y pidió gente Para una escena Y nos fuimos todos O sea Es que es muy emocionante Que te lo cuenten Y eso es lo que Lo que queremos Compartir Con todos los vecinos De Guadalís A día de hoy La gente más joven Pues a lo mejor Gente más de mi edad O sea Los que no hemos vivido eso Queremos que Que nos lo cuenten De primera mano Queremos compartirlo Con ellos Y para ello Bueno Pues como decimos Engalanando la plaza Cuéntame Que estáis haciendo Porque supongo Que día previo O preparativos a tope Que vamos a encontrar En la plaza mañana Estamos a tope Bueno pues Hicimos Una recreación De O sea Queríamos que la plaza Volviese a ser El escenario De la película Entonces Tenemos La réplica De la fuente Tenemos Una lona Con la Con la fotografía La imagen De la De la iglesia Que salió En su día En la película Aparte pues El balcón Irá Engalanado Con flores Todo lo que es La zona Peatonal De De Guadalís De la plaza Del centro Está llena De flores De macetas De geranios Son unas macetas Además Que han decorado Los niños del cole Y los niños pequeños De aquí De Guadalís Y Está muy bonito Está No sé Es que hay que venir a verlo Hay que venir a verlo Porque está precioso Tenemos el escenario Hay que dar la ambientación A partir de las doce y media Va a haber música Y reparto de sombreros Abanicos Y banderines Exacto Exacto Porque bueno Son Digamos que son los tres elementos Más significativos De De lo que es la película Rodaje y demás Entonces Habrá sombreros De De cordobés Y abanicos Para Para repartir Y bueno Pues también los banderines Porque bueno Habrá que recibir A los americanos Con esos banderines ¿No? Y que bueno Entonces El reparto será por la mañana Y por la tarde Para Por si acaso Para que si alguien no ha podido venir Por la mañana Puede venir por la tarde Vale Porque luego a las cinco Se organiza ese homenaje ya ¿No? Sería como el acto central Digamos Sí A las cinco Saldrá el pasacalles Con la banda municipal Saldremos desde la casa de la juventud Y bajaremos Andando hasta La plaza Del ayuntamiento Entonces bueno Pues ahí ya En el balcón Habrá el El homenaje A Pues a A los vecinos Que Estuvieron en ese rodaje A algún invitado Sorpresa Y bueno Pues luego habrá una Una pequeña recreación De De las escenas Más Míticas De la película Supongo que ya Ensayando La cancioncita De americanos Y eso Claro Además repartiremos Para que Para que la gente La cante también Y bueno Pues si no se la saben No pasa nada Porque les damos Les damos La letra Bueno pues ya lo saben Y además Luego Bueno pues no solamente Esa canción Sino amenización Musical Desde las siete Y hasta las diez De la noche Con charanga Y con ambiente festivo En Guadalix de la Sierra En este sábado Dos de abril Día de la fiesta De Mr. Marshall Por fin En Guadalix de la Sierra Cristina Herrán De concejala De festejos De cultura Muchísimas gracias Por habernos atendido Y bueno Todavía no Porque yo sé Que estas últimas horas Son de mucho estrés Pero pronto A disfrutar de la fiesta Sí Ya en unas horas En unas horas Muchísimas gracias Y hasta pronto Adiós Adiós Onda Cero Madrid Norte 100.1 Camiseta Camisa Pantalón Bermudas Flores Rayas Botas de agua Lentejuelas En el estreno De las nuevas instalaciones Select de Batimber No hay dress code Lo que sí que hay Son muchos Volvo de ocasión Te esperamos en el nuevo Concesionario Batimber En la calle San Rafael 2 En el polígono industrial De Alcobendas Ven como tú quieras Y encuentra tu Volvo Participa en Eco Kids Una iniciativa del centro comercial El Ventanal de la Sierra Para concienciar Sobre la importancia Del reciclaje Especialmente Entre los más pequeños Del 7 de marzo Al 6 de abril Se realizan varios talleres De reciclaje En el centro comercial Y una sana competición Entre colegios De recogida de plásticos Infórmate En elventanaldelasierra.es Y redes sociales Eco Kids Por la educación Y el reciclaje Llamé Y me trajeron Mi gasoil 91-854-0183 Con la garantía De BP Y Gasolio Sánchez y Murcia Nortaxi Nortaxi es la emisora Local de taxis En Alcobendas San Sebastián de los Reyes Y urbanizaciones de la A1 Las Tablas Y San Chinarro Préstamos servicios A particulares Y empresas Facturación mensual A empresas Utiliza la aplicación Y calcula el precio Del viaje Podrás ver Quien te viene a recoger Y lo que tarda Puedes pagar Con cualquier tipo De tarjeta O Bizum Recogidas En aeropuerto Y estaciones Nortaxi.com Tu taxi De confianza Días buscando el coche ideal Viendo comparativas Y viajes Para estrenarlo Cuando lo único Que necesitas Es sentir esa chispa Disfruta ahora De tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style Con renting Todo incluido Y 2000 euros De equipamiento Condiciones En Peugeot.es Eso Compruébalo En Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Al Tres Cantos Llega al recinto ferial De Colmenar Viejo El gran circo A dos pistas El Coliseo Del 24 de marzo Al 3 de abril De jueves a domingo El único hombre Bala español Doble rueda de la muerte A cuatro personas Motoristas temerarios En un globo gigante Dos horas de increíble espectáculo Venta anticipada En el circo El Coliseo En el recinto ferial De Colmenar Viejo Y en el circo El Coliseo En Facebook Laborables 7 de la tarde Sábados 5 y 8 de la tarde Y domingos 12 del mediodía Y 5 de la tarde Restaurante El Torreón Del Pardo Situado en la colina Más alta Del Bosque Del Pardo Con más de 50 años De experiencia La mejor calidad Al mejor precio Consulta nuestros Menús especiales Tanto familiares Como de empresa Y nuestro menú Ejecutivo De lunes a viernes Gran variedad De salones Jardines Y terrazas Acondicionadas Con gran aparcamiento En un entorno Privilegiado Restaurante El Torreón Del Pardo Carretera Del Cristo Sin Número El Pardo Madrid Reservas 91 376 0777 Basta ya De goteras Y humedades Imperhome Especialistas En sistemas De impermeabilización Te ofrecemos Soluciones Para todo tipo De filtraciones Y humedades En obra nueva Rehabilitaciones Cubiertas transitables O no Piscinas Estanques Aljibes En cubierta Imperhome.es Te asesoramos Sin compromiso Contacta con nosotros Imperhome.es Teléfono 685-5277-92 Trabajamos en toda España Bye Bye Humedades Onda Cero Madrid Norte 100.1 Si estás desempleado Y quieres aprender Una nueva profesión EFA El Llano Te ofrece gratis El curso Para obtener El certificado De profesionalidad De nivel 2 De operación De sistemas informáticos Información En el teléfono 949-85-0075 Descubre la nueva web de deportes Descubre la nueva web de deportes Desde el 14 de marzo Tenemos nueva web de deportes En Sanse Accede a toda la información deportiva En sanse Deporte.es Calendarios deportivos Competiciones Clasificaciones Toda la información de los clubes Ofertas y promociones deportivas Reservas Todo en sanse Deporte.es La nueva web del deporte De San Sebastián de los Reyes Sanse Deporte.es Del campo A tu mesa Sabores Sierra de Madrid Punto com Embutido de ternera IGP Sierra de Guadarrama Ciervo Jabalí Y corzo Embutidos premium de Madrid Con un 50% Menos de grasas saturadas Respecto a un embutido De cerdo convencional Elaborados con piezas Nobles de los animales Todos nuestros embutidos Son sin gluten Y en su mayoría Son 100% natural Y sin lactosa Visita nuestra tienda online Sabores Sierra de Madrid Punto com Agenda cultural De San Sebastián De los Reyes Un espacio informativo De Ota Cero Madrid Norte Para estar informados De las citas culturales De la localidad Patrocina Ayuntamiento De San Sebastián De los Reyes Ahora más ciudad Y más cultura Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Esta tarde de viernes A las 8 y media Tenemos una oportunidad Que no se da En muchas ocasiones Y es que Es verdad Que en raras ocasiones Se puede ver A una formación Como la que Se va a subir Esta tarde Al teatro Autorio Adolfo Masilla De San Sebastián De los Reyes Un dúo De arpas La magia De este instrumento Pues va a inundar Las butacas De este teatro Para escuchar A David de Burani Y José Antonio Domene Que son Los dos Arpistas Que van a ofrecer El concierto Con uno de ellos Con José Antonio Domene Tenemos el placer De echarla unos minutos José Antonio ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola que tal Buenas tardes Un placer Igualmente Encantados de charlar Unos minutos contigo ¿Por qué es tan rara avis Esta formación en dúo De arpas? Bueno Pues porque el arpa En sí mismo Es un instrumento Bastante Digamos Minoritario Es un instrumento Muy exclusivo Que Que bueno Tiene muchísimo menos Estudiantes En los conservatorios Diríamos Que otras especialidades Porque es un instrumento Bastante particular Y eso hace que Bueno Que seguramente Hayan menos conciertos De este instrumento Y por eso Nos hacía especial ilusión Poder traer este dúo Que nació en Italia Y que Y que por fin Podemos traer a España Claro Es que me estás poniendo ya El capote Me dices Es un instrumento Bastante particular Raramente elegido Por Por los instrumentistas Para desarrollar su carrera Con él Entonces Las preguntas son obligadas ¿Qué hace tan particular Este instrumento? Y en tu caso ¿Por qué te dedicaste Por él, José Antonio? Bueno Seguramente La propia técnica Del instrumento El arpa Que aquí La pueden ver detrás Es un instrumento Con 47 cuerdas Funciona prácticamente Como un piano Mano derecha Mano izquierda La única diferencia Es que los artistas No utilizamos El meñique Y en cambio A diferencia del piano Que tiene teclas negras Y teclas blancas En el arpa Tenemos pedales Hay un pedal Por cada nota Y cada pedal Nos permite hacer El bemol El natural Y el sostenido Entonces Esa particularidad Hace que sea Un instrumento complejo Porque tenemos que utilizar No solamente las manos Sino los pies Y que además Añado algo Para que vea Mi nivel de formación musical José Antonio Que es escaso Yo lo siento Pero no soy llamado Por el don de la música Así que me voy a lo visual Visualmente También es maravillosa El arpa ¿No? Sí Es un instrumento mágico Es un instrumento Que la verdad Que es precioso Es muy sugerente Y como tú dices Más allá de la música Solamente viéndolo Ya nos transporta Porque es Pues bueno Es imponente Es grande Con todas esas cuerdas Y la verdad Que llama la atención Llama la atención E invita a soñar De hecho El espectáculo De arpas Que ofrecéis Este viernes Esta tarde En San Sebastián De los Reyes Está inspirado En un sueño Cuéntame esto Bueno Pues esta Es una frase Que está escrita Por el maestro Joaquín Rodrigo Cuando estrenó Su concierto De Aranjuez En la noche Se recogía Esta frase De él Que decía Que no existía El instrumento perfecto Pero si existiera Sería aquel Que tuviera Como decía El alma de guitarra Cola de piano Y alas de arpa De hecho Muy curiosamente Su concierto de Aranjuez Él lo transcribió No solamente para piano Sino también Para arpa En este caso Para Nicanor Zabaleta El gran artista Español E internacional Que bueno Él consideró Que esos tres Eran los instrumentos Que en su conjunto Harían el instrumento perfecto Y bueno A nosotros Nos ha tocado La parte de las alas Esa música que vuela Pero mucho ojo Porque el arpa A la vez Puede ser un instrumento Que tiene Pues esa parte profunda De la sonoridad De guitarra Y esa potencia También Porque no olvidemos Que tiene una caja De resonancia Que hace que el instrumento Proyecte mucho Y bueno Sea un instrumento Muy versátil Claro Y teniendo esas alas Del arpa Pues que mejor que recorrer Aires de España Que es el nombre De vuestro primer trabajo También discográfico Sí Es curioso Porque es un disco Que nació Precisamente De una colaboración Con mi compañero Con David Burani Que es seguramente El artista Italiano Más Prominente Es decir El que tiene una carrera Más O de las carreras Más importantes Tanto a nivel solista Como música de cámara Él es profesor Del conservatorio De Reggio Emilia Y nos conocimos En Londres Y a partir de ahí Surgió una colaboración Y cuando pensamos En grabar un disco Día que obviamente No hay mucho repertorio Para dúo de arpas Y hay que tirar De transcripciones Y se nos ocurrió La idea De recopilar Bueno Un repertorio De música española Y de grabarlo Entonces se grabó Se produjo en Italia Y a partir de ahí Lo hemos movido Mucho por Italia Por todo el país Y últimamente Bueno En España Solamente hemos tenido Dos ocasiones La primera fue en Galicia La segunda En el Teatro Ruperto Chipi De Villena En Alicante Y esta es la tercera vez Y la primera vez Que lo traemos A la Comunidad de Madrid Con lo cual Estamos felices Bueno Un ingrediente más Para esa excepcionalidad Con la que he comenzado Yo diciéndoles De la cita de esta tarde Así que No se lo pueden perder Añado yo Que él defendía A su compañero David de Burani Como uno de los Arpistas más Prominentes De Italia Y es que estamos Hablando con José Antonio Domene Que lo es De aquí De nuestro país También De los Arpistas más Importantes De nuestro país Así que Va a ser una ocasión Estupenda Para escuchar Pues ese repertorio Danos un adelanto José Antonio ¿Qué vamos a poder escuchar Esta tarde A las 8 y media En el Teatro Adolfo Masilla Bueno Básicamente El repertorio Se centra En la música De los compositores Españoles Nacionalistas Más importantes Como son Alberic Como son Granado Como es Turina Como es Manuel de Palla Pero no solamente Eso Sino que Hacemos una introducción Con el fandango Por ejemplo De Boquerini Que él vivió En Madrid Como saben En Boadía del Monte Y también Con la música De Soler Que tan vinculado Está por ejemplo Al escorial Entonces se supone Un repaso Desde Madrid Desde Italia Madrid A toda la música Nacionalista española Y además Como sabemos Que el público No está muy familiarizado Con el instrumento Siempre nos gusta Hablar sobre el instrumento Intercalar Pequeñas explicaciones Que hagan que el público Venga de una manera Más próxima Y se sienta Mucho más Cercano Claro Tiene ese carácter didáctico Que también lo que conocemos Es lo que nos acerca Más A un instrumento Tan excepcional Y tan particular Como decía al principio José Antonio Domene Como es el arpa Y en esta ocasión Esta tarde Lo vamos a poder ver Por duplicado Dúo de arpas Es el concierto Que vamos a poder ver A las ocho y media En el Teatro Auditorio Adolfo Marsillac De Sanse José Antonio Domenech Que ha sido un placer Charlar contigo Unos minutos Como será seguro Escucharte esta tarde En el Teatro de Sanse Muchas gracias por todo Y ahí os esperamos Gracias Y hasta pronto Adiós Pronto Onda Cero Madrid Norte 100.1 Colegio Los Avetos En Manzanares El Real De 0 a 16 años Concertado desde los 3 años Es integrador De calidad Dinamizador Abierto al cambio Innovación pedagógica Y tecnológica Que educa desde los valores Formamos personas únicas E irrepetibles Proyectos de aprendizaje Que fomentan La cultura de pensamiento Colegio Los Avetos En Manzanares El Real Más información En el 91 853 9660 O en www.colegiolosabetos.com ¿Te has preguntado Cómo es conducir Un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil Y por eso Te llevamos a casa El Opel eléctrico Que quieras Para que lo pruebes Reserva fecha En pruebaopel.com Y vive definitivamente Una experiencia eléctrica Opel Tecnología alemana Pensada para ti Consulta condiciones Y disponibilidad en tu zona Opel Ferciauto Te esperamos en nuestras instalaciones En Colmenar Viejo Y Collado Villalba Ferayu.com Todo lo que necesitas En suministros industriales Bricolaje Jardín Menaje y decoración Ferayu.com Venta a profesionales Entidades y particulares Servicio de entrega a domicilio Ferretería Ferayu En Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 Y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas Número 24 Ferayu.com Precios exclusivos en web Bodega Caraval Los vinos más premiados de Extremadura Directos a tu casa Entra en nuestra web Y descubre nuestras promociones 25% de descuento En tu primera compra Entra en Caraval.es Recuerda Caraval Con B De buen vino Días buscando el coche ideal Viendo comparativas Y viajes para estrenarlo Cuando lo único que necesitas Es sentir esa chispa Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style Con renting todo incluido Y 2000 euros de equipamiento Condiciones en Peugeot.es Eso Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Participa en Eco Kids Una iniciativa del Centro Comercial El Ventanal de la Sierra Para concienciar sobre la importancia Del reciclaje Especialmente Entre los más pequeños Del 7 de marzo al 6 de abril Se realizan varios talleres De reciclaje En el Centro Comercial Y una sana competición Entre colegios De recogida de plásticos Infórmate En elventanaldelasierra.es Y redes sociales Eco Kids Por la educación Y el reciclaje Busca un colegio Que ofrezca a sus hijos Grandes oportunidades de futuro Casby International American School En Tres Cantos Un proyecto educativo internacional Reconocido por las mejores universidades del mundo Plan de estudios americano Inmersión lingüística Y programa de bachillerato internacional Desde los 3 años Distinguido entre los 50 mejores colegios de España Por la revista Forbes Casby International American School La mejor educación internacional A su alcance Solicite su entrevista En www.casbytrescantos.es Tengo una estufa de peles de Chimedecor Un calor sano, natural Y muy económico Chimedecor Adaptan tu antigua chimenea Para calentar toda la casa Con tus radiadores Y son expertos en calderas de leña Si, están en Soto del Real En la calle Torote 12 Apunta al teléfono 91 847 85 92 Y abren también Sábados y domingos De 11 a 2 Gestoría López Colmenarejo Más de 40 años de experiencia Asesorando empresas y profesionales Disponemos de área fiscal Laboral Abogados Seguros Administración de fincas Inmobiliaria Área internacional Y gestoría administrativa Compartimos tus inquietudes Y apoyamos tus nuevos proyectos Gestoría López Colmenarejo En Colmenar Viejo Calle Doctor González Serrano 2 Y en Tres Cantos Calle Viento 12 Parking gratuito Lópezcolmenarejo.com Tu gestoría de confianza ¿La promotora donde compraste tu casa Te quiere imponer el notario? Que no te engañen El notario lo eliges tú Si no tienes un notario de confianza Acude al más cercano de tu municipio Ya sabes El que paga Manda Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos Te regalamos 50 euros Para consumir en nuestros locales de restauración Es muy sencillo Y tendrás el descuento directo Infórmate en nuestra web cc3cantos.com Te esperamos Onda Cero Madrid Norte 100.1 Cuando estás diseñado Para no dejar pasar una oportunidad Todo lo que se presente Entra dentro de tus planes Un nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid El nuevo referente de los suburbanos Diseñado para lo que te propongas Toyota Liderando el cambio Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor En Colmenar Viejo Alcobendas Y en la calle Alberto Alcocer De Madrid Más de uno Madrid Norte Sol y Crespo El tercero Tres Cantos en la Onda Un espacio dedicado a la actualidad del municipio Patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos 1.40 minutos Estamos a viernes Y lo que no nos perdemos cada viernes Es la ocasión de ir hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos Para conocer la información de utilidad Que ha dejado la semana Y si lo perdiésemos Nos iríamos a la nueva oficina De objetos perdidos De la que seguro nos va a hablar Beatriz Chillón Que es responsable de comunicación Del Ayuntamiento de Tres Cantos Hola Beatriz Hola Sonia Buenas tardes Pues muy bien Te ha gustado Te ha gustado Como lo oílo Si te pierdo Allí te busco Seguro que te encuentro Bueno Me buscas Me buscas y me encuentras en Tres Cantos Siempre Estamos haciendo Siempre cosas nuevas En esta ocasión Pues esa oficina Que acabamos de abrir De objetos perdidos A través de la policía local ¿Qué es lo novedoso de este servicio? Pues que las personas Que encuentren objetos perdidos en la calle O en el transporte público O en cualquier instalación De aquí de Tres Cantos Siempre y cuando sean objetos Que se hayan encontrado aquí en Tres Cantos Lo puede llevar a policía local ¿Qué hace policía local? En nuestra web del Ayuntamiento De Tres Cantos En el área de seguridad ciudadana Se va a colgar un listado De todos esos objetos Que han sido encontrados Para que esas personas Que los hayan perdido Pues sepan En qué día En qué lugar Y qué es lo que se ha encontrado Para poder ir a reclamarlos A esa oficina de objetos perdidos Y tener ese control Y saber quién los encuentra Y a quiénes se les devuelve En esta sección Está muy bien Porque vienen un poquito Las instrucciones No podemos llevar cualquier cosa No se permiten objetos Que tengan caducidad Ni alimentos Ni objetos que estén en mal estado Ni rotos Porque no se van a entregar nunca A sus propietarios Todas esas normas Por ejemplo Las llaves A mí me da mucho la atención Que las llaves Las custodia policía Durante 72 horas Después pasan a No, durante 10 días Luego se destruyen Igual que el dinero En efectivo Se custodia durante Dos días Pero luego pasa A tesorería municipal Y luego ¿Cuáles son los derechos De los halladores? De esas personas Que han encontrado Esos objetos Que si nadie ha reclamado En un plazo De tiempo Pueden pasar a ser De su propiedad Os recomiendo Que entréis En nuestra revista digital Y en la revista web Para ver Cómo funciona Este nuevo servicio Esta nueva oficina municipal En 360 y 5.es Estamos de novedades Estamos de estreno También en el colegio Gabriel García Márquez Con las cubiertas De las pistas ¿No? Pues te conté La semana pasada Que ya habíamos ido Al ciudad de Nejapa Que contaba Con esta nueva cubierta Y ahora Son los alumnos De García Márquez Los que han estrenado Un patio Cubierto Que les protege Del sol Y de la lluvia En invierno Además hicieron Una inauguración Muy especial Porque dieron Un concierto Y un poco también Con sentimiento solidario Y con un pensamiento Hacia Las personas Que están Todavía en Ucrania Pasando Las calamidades De esta guerra Y además Se ha estrenado Su himno Escolar Un poco Con ritmos colombianos Para hacer homenaje Al Al que da nombre A su centro ¿No? A Gabriel García Márquez Esta es la segunda Cubierta Que Estrenamos ahora Se han estrenado Otras dos La inversión Ha sido en torno A los 200.000 euros Y próximamente Pues faltan Los colegios Ciudad de Colombia Y Aldebarán Y Miguel de Cervantes Que acometerán Esas obras De nueva cubierta Antes de que se acabe La legislatura La próxima Enseguidita Va a ser La del Tierno Galván Antes de que acabe El año Así que ya Todos atentos Ese es el turno Ahora el de Tierno Galván Bueno De Tres Cantos Que se une Al Día del Autismo Es este sábado El día 2 Mañana Así que desde esta noche Nosotros nos unimos A la iniciativa Ilumina lo de azul Para concienciar En el Día Mundial Del Autismo Sobre esta enfermedad Así que Todos vestidos de azul Sobre todo De la fachada De nuestro ayuntamiento A lo largo del mes de abril Se han organizado Distintas actividades Para dar visibilidad También al autismo A los niños con TEA A las personas con este Que padecen el espectro autista Y así pues el lunes A las 12 de la mañana Nos vamos a Uy Creo que se ha perdido La conexión Beatriz Pero no sé si Me vuelves a escuchar ¿Me escuchas? Bueno pues estamos Como nos decía Beatriz Chillón Pues escuchando Se repasó La información De utilidad Sepan que este fin de semana Se ilumina El ayuntamiento De Tres Cantos De ese color azul Con motivo del Día del Autismo Para mostrar así También la concienciación Del municipio En esta causa A ver si vamos a Podemos recuperar La conexión con Beatriz La conexión con Beatriz ¿Necesitas? ¿Qué hacemos del aula de la pues nos vamos a encontrar que vamos a poder interpretar rastros y huellas de nuestros animalitas y nos vamos a convertir en detectives de animales ¿Qué más tenemos para el fin de semana? Pues recibimos Tres Cantos se va a convertir en la capital de la danza moderna con una nueva edición del campeonato Let's Move a lo largo del fin de semana van a tener muchas actividades el sábado van a tener workshops y clases magistrales en Let's Move en la academia misma y el domingo en el Polideportivo de la Luz pues vamos a ver a cientos de bailarines que nos van a mostrar lo mejor de lo que es la danza moderna y yo creo que puede ser una muy buena oportunidad y luego el domingo te propongo otra cosa también Sonia que sé que te encanta y eres muy fan de Yana así que aquí estaremos con su nuevo espectáculo que se llama Passport a las 7 de la tarde y van a hacer un recorrido muy cómico de esos viajes de los actores por todo el mundo y todas esas vivencias que tienen que seguro que nos hacen pasar un rato súper divertido hombre si lleva el sello y Yana no quepa la menor duda Beatriz Chillón responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos muchísimas gracias y venga ya a disfrutar del fin de semana buen fin de semana adiós Onda Cero Madrid Norte 100.1 llega a Gran Plaza 2 estufas y casetes de pellets o leña chimeneas calderas de biomasa confía en los verdaderos profesionales las mejores marcas y los precios más económicos Chime Decor en la calle Torote 12 de Soto del Real 91 847 8592 y también abrimos sábados domingos y festivos de 11 a 2 buenas Pablo ponme dos barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas porfa tengo pestiños japoneses te pongo medio para el postre lo normal es que el pan de cada día sea de aquí tan normal como que tu coche lo sea llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo porque el pan y todo sube pero en tu Citroën no se nota Condiciones en Citroën.es Álvaro Villacañas en Tres Cantos Avenida de los Artesanos 22 y en Colmenar Viejo Calle Industrial Estrés Polígono Artesano Nuevo servicio gratuito en Renault Autofera Alcovendas y San Sebastián de los Reyes tasa tu coche con nosotros en dos minutos pago en 24 horas acércate a la calle Marqués de la Valdavia 111 o pide tu cita llamando al 91 662 4666 Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Nos quedan nada 10 minutos para irnos de fin de semana así que los vamos a dedicar a encontrar el mejor plan de ocio cultura y tiempo libre venga con esa agenda de fin de semana que arrancamos en el municipio de Alcovendas donde esta tarde a partir de las 7 tiene lugar la presentación del libro Los derechos olvidados en el Centro Cultural Pablo Iglesias del historiador Amadeo Sánchez Ceballos que presenta este libro como decimos en ese centro en el resultado de una investigación de 5 años en el que relata cómo se marginó y castigó al enemigo a través de las instituciones de seguros premiando a su vez a quienes apoyaron al régimen franquista Mañana sábado a las 8 Teatro Manolita Chen Un cuento chino en el Teatro Dorio Ciudad de Alcovendas También mañana a las 7 Teatro La monja sabe lo todo en la Casa de las Asociaciones organizado por Huella Teatro una divertida comedia de enredo Mañana sábado a las 6 La Feria de Abril en Alcovendas en el centro La Esfera organizado por la Casa de Andalucía y ya el domingo a las 12 del mediodía Taller Familiar Afectivo Sexual en la Casa de las Asociaciones Además también mañana a las 11 un paseo del arte y la artesanía con una edición especial por los días europeos de la artesanía con artistas del pueblo en colaboración con A Contraluz y paréntesis será en la ciudad deportiva Val de las Fuentes desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde Si nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes esta tarde tenemos los viernes de la tradición con formatio Europa Pasones con acento rumano en el centro de formación también a las 8 y media tenemos un concierto como hemos hablado con uno de sus protagonistas con José Antonio Domene de dúo de arpas en el teatro Adolfo Marsillac el sábado también a las 8 en el teatro Tartufo de Moliere como protagonizado además por Pepe Villuela así que ya saben se pueden acercar a disfrutar de este montaje también el domingo a las 7 un concierto 2001-2021 20 años de nuestra banda más que música en el teatro Adolfo Marsillac dirigida por Jesús Bioque la banda de música de Sanse va a estar como decimos en ese concierto y si nos vamos hasta tres cantos ya nos ha repasado Beatriz Chillón que vamos a encontrar además de las actividades en el aula de medio ambiente las vaquerizas bueno pues mucha música con esa danza urbana en el campeonato de baile Let's Move nos va a hacer disfrutar seguro además también hay llana el domingo en Colmenar Viejo el sábado a las 8 teatro con la obra Noche de Reyes será ya saben un montaje de William Shakespeare con Carmen del Valle también teatro de luz negra para el público familiar en la tarde del domingo a las 5 y media con Ondina Gloops de la compañía Caleidoscopio también tenemos las jornadas Flamenco Lee viernes y sábado a las 7 en la Casa de la Juventud y la banda sinfónica de Colmenar que ofrece el concierto Marchas de Procesión este sábado a las 9 en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora si les apetece disfrutar de exposición la Sala Picasso acoge hasta el 9 de abril el trabajo de Alejandro de la Morena Arroyo con sintonizados en 16 óleos con los que el artista consigue perseguir cierta concordancia con los personajes que plasma en sus cuadros además también durante todo el mes en el vestíbulo sonoridades del artista J. Jorge B. C. nos vamos hasta Soto del Real donde hoy encontramos una Masterclass de Calistenia una clase especial de iniciación y abierta a cualquier persona entre los 9 y los 30 años en el Parque de Barras a las 5 y media eso sí hay que inscribirse gratuitamente a través del enlace que aparece en la página web municipal en esta cita también esta tarde conferencia nutrición para querernos más y cuidarme más de Paloma López Mora en Conectate Contigo a las 7 y media en el Salón de Actos del Centro Cultural la entrada es libre hasta completar el aforo además mañana sábado habrá un curso de compostaje doméstico de 10 y media a 12 y media en los salones Prado Real hay que inscribirse en compostaje arroba aito-sotodelreal.es si llegamos al domingo 3 de abril concierto de paisajes lorquianos el coro de la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro presenta este concierto solidario a favor de la ONG Agua de Coco en el Centro de Arte y Turismo a las 12 y media y además no se pierdan la exposición de fotografías de montañas que también están en el CAT en el Centro de Arte y Turismo durante el mes de abril nos vamos hasta Guadalix de la Sierra donde además de esa fiesta de bienvenido Mr. Mars al que tendrá lugar durante el día el sábado desde las 12 y media hasta la noche con ambientación disfraces con música y sobre todo un homenaje a esa película de Berlanga rodada en el municipio hoy encontramos también una gincana familiar a partir de las 5 y media Buscapistas en Familia al Aire Libre una actividad para peques nacidos entre 2010 y 2018 se irán siguiendo pistas por diferentes puntos del pueblo para también recibir a los americanos dentro de esa fiesta para participar se deben inscribir a través del teléfono 91 847 17 49 nos vamos hasta ahora ahora hasta Miraflores de la Sierra donde encontramos un concierto de canto gregoriano por la Escuela Gregoriana de Madrid está dirigida por Francisco Ercolani y será mañana sábado 2 de abril a las 7 y media de la tarde en el Centro de Arte Villa de Miraflores también tenemos actividad en Manzanares El Real hoy cine Vicky el Vikingo y la Espada Mágica en la sala del rodaje a las 7 de la tarde mañana a las 8 también en la sala del rodaje teatro hoy no se paga del grupo de teatro El Esperado que ofrece esta comedia en dos actos una adaptación sobre un guión original de Darío Faux tanto el sábado como el domingo Mercado Artesano en la Plaza del Pueblo y ya el domingo Teatro Infantil con Molly y El Gigante también en el rodaje está basado en un cuento tradicional inglés como decimos en la sala el rodaje este domingo 3 de abril nos vamos hasta Boal o Cerceda Mata el Pino donde encontramos de la mejor gastronomía en la feria de la etapa de estas localidades la décima feria de la etapa viernes a las 6 de la tarde Cine Club Infantil con The Crocs en el edificio administrativo de Cerceda entrada gratuita también hoy a las 7 menos cuarto Cine Club con Jesús Yahweh La Ola entrada gratuita en la Casa de Cultura Cerceda mañana a las 11 Club de Lectura Infantil charlaremos con el autor de Yo no soy Batman de Andrés Guerrero entre magia misterio y diversión de libros y historias de sus personajes en la Casa de la Cultura de Cerceda mañana también a las 6 taller creativo de cómic dibuja tu propia historia en la Casa de la Juventud de Mata El Pino y además el coro de mujeres Malva Loca va a defender la alegría este sábado en el Boal en un concierto a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Marta Pascual es una de las voces de este coro nuestra idea es llevar nuestro repertorio que son canciones que tienen que ver con el momento de la historia en el que vivimos con los problemas que creemos que está viviendo la humanidad y la gente más cercana con lo que están viviendo las mujeres y defender que podemos llevar la cabeza bien alta y que agarrarnos de la mano y cantar como una forma de coger fuerza y yo creo bueno creo que lo diga yo pero yo creo que es un concierto alegre divertido a pesar de de la dificultad durante el momento y bueno invito a todo el mundo a escucharnos ya nos ha invitado Marta a escuchar a este coro de mujeres Malva Loca defendiendo la alegría este sábado en el Boal o será a las 7 de la tarde la Casa de la Cultura y vamos a poder escuchar versiones por ejemplo de la Puerta Violeta de Rosalén o del No Dudaría de Antonio Flores y terminamos el repaso en Algete donde mañana sábado a las 7 de la tarde encontramos un espectáculo de danza sin par en el edificio municipal Joan Manuel Serrat British Company y la fundación Psycho Ballet Meite León están especializados en espectáculos con personas con discapacidad así que será mañana sábado 2 de abril a las 7 de la tarde recordamos en el edificio municipal Joan Manuel Serrat de Algete Onda Cero Madrid Norte 100.1 En Sanitas Dental Alcobendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas somos tu mejor elección de la zona norte seas o no cliente de Sanitas este mes aprovechate de nuestras condiciones especiales en ortodoncia Sanitas Dental Alcobendas 91 484 0656 paseo de la chopera 2 junto a la menina se nota cuando llevas una sonrisa sanita Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Ya han visto que son muchas las opciones pero lo que no hay opción es de dejar pasar el fin de semana sin pasarlo bien sin descansar sin divertirse sin abrigarse que parece que viene frío pero sin vivir el fin de semana así que ya saben si quieren recordarlo alguna de las citas Madrid Norte 24Horas.com Regresamos el lunes Feliz fin de semana Son las 2 de la tarde la 1 en Canarias con las kilómetros